El difícil desafío al que se someterán Hande Erçel y Kerem Bursin del Office in the Air. La reina de la ficción turca está en un momento complicado. Desde hace unos años, hablar de Hande Erçel es hablar de la gran diva de las ficciones turcas. La actriz ha logrado dar el gran salto y hacerse conocida a nivel mundial gracias a su interpretación como la florista Eda Gildizel Love is in the Air, uno de los mayores sucesos del país otomano. Esta atrapante telenovela ha ayudado a que la actriz logre un gran impacto en varios países, cosechando millones de seguidores por todo el mundo tanto por su actuación como por su belleza y por el romance que lleva con su compañero de elenco, Kerem Bursin. En medio del furor que genera, Hande Erçel dio una noticia que dejó estupefactos a sus fans, ya que anunció que hará una pausa en el mundo de la actuación y se mudará a Estados Unidos para perfeccionar su desempeño artístico. Quiero alejarme un poco, adquirir nuevas habilidades, tener nuevas experiencias. Quiero dedicar tiempo a la formación y mejorar, explicó. La gran pregunta que invade a los seguidores del Love is in the Air es saber si Kerem Bursin, el novio de la actriz, también acompañará a la intérprete en su decisión. Cabe destacar que los movimientos de Hande no son ajenos a lo que ha hecho el modelo en sus comienzos. En la prensa local se estipula que la diva de la ficción turca tiene como idea principal mudarse a Los Ángeles, donde tomará clases de interpretación con Lowry Lively, la hermana de la reconocida actriz Black Lively. Allí también buscará perfeccionarse en idiomas, lo que le servirá para ascender profesionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!